Vanessa Cisneros, Nuestra Belleza Guanajuato 2002, demuestra cada día que la vida siempre te sorprende y sobre todo que los sueños se cumplen si se luchan por ellos. Vanessa estuvo de visita en Bajío TV y nos puso la piel de gallina al recordar cómo fue su experiencia en Nuestra Belleza desde un inicio. Así que la verdad, mira, aprendes muchas cosas desde lo que es aprender a caminar, la pasarela, el maquillaje, te dan clases de seguridad, de conducción, todo lo que viene siendo, la verdad es muy amplio, pero lo mejor es que ustedes se pueden dar la oportunidad de ver hasta dónde pueden llegar. Y quiero que sepan que no es nada más el se termina, represento a mi bello estado y se acabó. Pueden abrir las puertas para muchas cosas, puede ser en la conducción, en las pasarelas, tanto nacionales como internacionales. Para ella el certamen le dejó buenas vivencias, amistades y experiencias que jamás olvidará. Bueno, recuerdo mi primer casting, la verdad es que yo temblaba, ya sabes eso de ponerte el traje de baño, normalmente pues sí te lo pones, pero es para la playa y no es como que estás caminando y pues sí te intimida, ¿no? Pero llega un momento que es ahí cuando ves el paso de las clases y todo esto que te llega a dar a ti seguridad, el pararte en una pasarela y con traje de baño, portando pues ahora sí que la corona. Después, bueno, el irme a México fue increíble porque conocí a muchas chicas de toda la República, muchas amistades. La verdad luego se dice que pues hay muchas pleitos y todo esto y claro que no. Al revés, yo sigo todavía escribiéndome con amigas. Sin duda hay un antes y un después de Vanessa Cisneros y nos platica de cuándo representó a México en Guatemala. Me fui a Guatemala, conviví con chavas de todo, de muchas partes del mundo, hicimos un viaje increíble, conocimos lugares, precioso, pero lo más padre es que conoces la cultura y te enseñas a respetar la forma de ser de cada persona, ¿no? Nuestra belleza le cambió completamente la vida ya que tuvo la oportunidad de trabajar por cinco años en Bajio TV como conductora de día a día. Yo me acuerdo esa llamada y dije, no, no puede ser, lo voy a hacer. Siempre me ha gustado pues todo esto, el reírme, el hablar en público, el tener muchos amigos. Y cuando se me dio esta gran oportunidad, pues bueno, conocí a mucha gente porque pues tú sabes que en un programa de revista conoces a muchas personas. La verdad fueron parte de mi familia, son parte de mi familia ya hoy en día. Vanessa invita a todas las chicas que tienen el deseo de ser la próxima reina de belleza que represente a Guanajuato en el certamen nacional. Y ya estando aquí no es ningún ambiente feo porque luego dicen, ay, yo mismo creo que decían, te vas a morir de hambre. Y yo digo, claro que no, o sea, todo mundo pues si haces ejercicio más de lo que estás acostumbrada, porque pues a veces nada más hacíamos tres veces a la semana, obvio para prepararte pues tienes que hacer más, ¿no? Cinco o seis días, pero claro que comes bien, aprendes muchísimas cosas. Si tú también tienes el gran sueño de ser nuestra belleza y representar a tu país en concursos internacionales, te estamos buscando, checa las bases en redes sociales o llama al 710-1500. Tú puedes ser la próxima Nuestra Belleza Guanajuato 2016. Para Bajo Espectáculos, Tania Rocha.